Quieren a los niños tontos, enajenados, mantenidos y violentos. No podía saberse. ¿Y a quién retuitea Ricardo Salinas Pliego? Pues a su fuerza informativa azteca, libros comunistas, además de la carga ideológica en los libros de texto, la SEP eliminó las matemáticas. Pues si son las matemáticas que llevaron a ser ingeniera a Xochitl Galvez que sacó que su empresa es 80, 30, 20. Ay, Dios mío. Por favor, de esas matemáticas no. Y también hay que decirlo. Xitlali Hernández, la secretaria general de Morena, le contestó en redes sociales a Ricardo Salinas Pliego. Este es el tuit que envía Xitlali Hernández. En pleno 2023, el traficante de influencias convertido en oligarca y dueño de uno de los medios que más daño le ha hecho a la niñez mexicana utiliza sus espacios televisivos para decir que ya llegó la conspiración comunista. ¡Con los comunistas! ¿O cómo iba esa canción que se hizo tan famosa? Que era lo único que decía, ¡con los comunistas! Ah, no, 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 era otra cosa. No, 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 no. Eso no lo puedo decir, nos tumban el canal, tú, querida Sigrid. Estoy viendo a Lina Duarte que se está retorciendo de la risa. Víctor Aramburu, la risita es la que calienta. Dice Xitlali Hernández, en pleno 2023, el traficante de influencias convertido en oligarca y dueño de uno de los medios que más daño le ha hecho a la niñez mexicana. ¿Por qué escribe eso? Xitlali Hernández, si hemos tenido personajes tan chinguetas, programas tan bonitos en TV Azteca, hombre, que han pasado a formar parte de la cultura popular, Rocío Sánchez Azuara, hombre. ¿Cómo se llama ese? ¡Ah! ¡Ventaneando! Creo que este personaje, como Ricardo Salinas Pliego, está más orgulloso de ventaneando que libros de texto gratuitos para educar a nuestros niños. Bueno, Xitlali Hernández escribía, utiliza sus espacios televisivos para decir que ya llegó la conspiración comunista en los libros de texto. ¿Puede explicarnos, Ricardo Salinas, su empleado, Javier Alatorre y demás comunicadores, qué es comunismo y en dónde lo encontramos en los libros de texto? ¡Bien, Xitlali Hernández! Por cierto, ¿qué fue lo que dijo Daniel Guisoño hoy? ¿No dijo algo Pedrito Sola sobre los libros de...? ¡Esos son expertos, no chingaderas! Bueno, para hablar de estas y otras cosas...